¡Súper Mario! No es un nivel normal y que se nos compliquen muchísimo más las cosas. Vamos a ver... Vale, cuidado. A ver, ¿qué hay aquí? Maldita sea, me voy a matar a este antes de que me la líe. Ahí está. A ver... Salta, salta ahí. Arriba y abajo. Vale, no consigo darle. Es así, es así. ¡Eh! Vale, cuidado. A ver... Salto. Vale, lo cojo. Mata, 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 mata. Bien. Uf. Vale, a ver. No, no puedo entrar. Vale, esto sabemos cómo es. Así. Matamos a este. A ver. A ver, ahí está. Bien. Bien, ahora aquí. A ver. ¡Oh! ¿Qué es este ahí? A ver. Vale, bien. Perfecto. No está mal. Quieto ahí. A ver. ¿Se puede entrar por aquí? No. Te he hecho el tonto porque no se puede entrar. ¡Uf! Quieto. Vale, a ver. Vale, salto largo. Vale. Mata, mata, mata. Bien. A ver. Bien. ¡Ah! Casi, casi. Quieto. Y quieto. Y quieto. Y quieto. Vale. Fuera. No. No, fastidies. Vale, ya está. Quería ver si se podía entrar, pero no. Vale, para ahí ni nada. A ver. Salto. 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 Cuidado. Uf. Vale. Machaca. Machaca ya todos. Bien. Vale. Eh. Quieto. Vale. Salto largo. Vale. Más largo. Me he quedado muy corto. Quieto. Súper largo. No. Va. Me está machacando, eh. Me está machacando. Quieto. Vale. Lo hacen a posta para que mates. Quieto. Quieto. Bien. Quieto aquí. Quieto aquí. Vale. Uh. A ver. Sí. Me la querías liar, pero no has podido. A ver. Vamos a ver qué me hace por aquí. Vale. Dime qué eres. Vale. Hay un guardado aquí, eh. Genial. Y hay un guardado. Bien. Uy. Un pulpo. El pulpo Paul. El pulpo Paul está aquí. Vale. A ver. Y... Bien. Cuidado. Vale. A ver. Vale. Cuidado. Cuidado. Subo. ¡Ey! Ese piso. Quieto que está ahí. Maldita sea, golpe. ¡Que me come! ¡Que me come! ¡Sube! Sube, sube, sube. Venía por nosotros. Ojo, que venía por nosotros a comernos. A ver. Vamos. Y... Ahora. Ahora. Quieto. ¡Que! Casi me come. A ver. No puedo entrar por aquí. Seguro que hay algo. No. Madre mía. A ver. Entramos. Madre. Cuidado, eh. Vale. Vale. Ahí está el disparo. Necesito una tortuga. Aquí está. Digo, necesito una tortuga. A ver. Está ahí el disparo. Eso está claro. Quieto, quieto. Bien. A ver. Ahí está. Bien. A ver si consigo vida. Vale. 95. Me faltan 5, eh. A ver. Tortuga, tortuga, tortuga. Vamos. Ahí está. Vale. 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 Ahí hay otro. Vale. Bien. Eh. Quieto. Uf. A ver. ¿Se puede entrar? No. ¿Y aquí qué hay? Eh. Una estrella. Vale. Guay. Vale. Tengo la vida, ¿no? A ver. Uh. Esto es para bajar. Y esto es para bajar. Quieto aquí. Vale. Tenemos vida, eh. ¿Qué? Vale, mía. Esto está más complicado de lo que parece. A ver, a ver, a ver. Vale. Vale. Eh. Vale. Antes voy a ver si hay algo por aquí. Dispara. Dispara. No. Maldita sea, no hay nada. A ver. Vámonos. Eh. Una vida. Vale. Cuatro vidas ya. Genial. Vale. Guardamos. Bien. A ver. Salta. Nada. Salta. Salta. Vale. Disparo. Lo vamos a coger. Y... Salta. Nada. Vale. Vamos a ver. A ver. Entramos. A ver qué hay en esta otra. Ah. Está subiendo el agua. Uf. Vale. Vale. Eso, tío. Dispara. Vale. Eso, dispara. No. Me ha dado. Cuidado que te ha dado. Uf. ¿De dónde ha salido esa? Ah. Casi. ¿Dónde estoy? Estoy viendo una seta. Ah. Que me da. Justamente cuando he visto la seta. Vale. Me ha matado el pez. Pero estaba ahí la seta. Maldita sea. Había una seta ahí. Vale. Voy a hacer un guarda manual. Y... Ahora mismo. Volvemos. Venga. Vamos a entrar. Vale. Venga. Vamos a ver. A ver. Me dieron una vida aquí antes. No. Vale. Me la dieron aquí. Vale. Ya no nos dan más vidas. Nos han dado una y ya está. A ver. Vale. Vale. Ahora aquí. Bien. A ver. Vamos a coger esto para que nos den más vidas por las monedas. Y... Venga. Vamos a hacerlo. Centrémonos. Centrémonos. Centrémonos, eh. Centrémonos. Vamos, vamos, vamos. Vale. Vale. Vamos, vamos, vamos. Bien. A ver. ¿Dónde estás? Vale. 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 Bien. Voy bien. Voy bien. Voy bien. No. Vale. Hay una seta arriba. Hay una seta arriba. Solo tengo que durar a la seta. Cuidado. ¡Ay! Maldita sea. Estaba ahí la seta. Estaba ahí la seta. A ver. Volvemos a entrar. Estaba ahí la maldita seta, eh. Cuidado. Vale. A ver. Vamos, vamos, vamos. Que estaba ahí ya la seta. Me habían dado. Pero es que tenía la seta ahí ya para cogerla. Y poder hacerlo. Pero maldita sea. Venga. Entramos otra vez. Entramos otra vez. Tengo que hacer que no me den. 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 Y... Vale. Vale. Puedo hacerlo así también. ¡Ah! Vale. A ver. Vale. ¡Ey! Yo he saltado encima del pez. ¿Cómo es que me ha dado? En serio. Lo habéis visto todo. Estaba encima del pez. A ver. Volvemos. Volvemos. Bien. A ver aquí. Seta. Vale. Aquí. Vale. Venga. A ver. Vamos con calma. Vamos con calma. A ver. Vale. Pero si es que salto encima, ¿verdad? Todos lo veis. Salto encima. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No sé qué ha pasado. Estaba haciéndolo y no sé qué ha pasado. He vuelto al guardado manual que hice con tres vidas. No fastidies. ¿Por qué? Si iba muy bien ahora. Maldita sea. Ahora iba muy bien. A ver. Vale. Ya está. A ver. Vamos a ver. Centrémonos. Iba bien. No sé qué ha pasado. En serio. No sé qué ha pasado. Esto ha vuelto para atrás. Maldita sea. A ver. Vale. 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 Bien. A ver. Voy bien. Voy bien. Quieto. Hay una seta. Hay una seta. No. Había una seta ahí ya. Estaba ahí ya la seta. Maldita sea. Estaba ya la seta. Venga. Venga. Podemos hacerlo. Estaba ahí la maldita seta ya. Estaba ahí ya la maldita seta. Podría haberlo hecho ya perfectamente. No creo que quede mucho para subir ahí. A ver. Venga. Entramos otra vez. A ver. Venga. Vamos. 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 Quieto. Ah. Vale. Ya va un maldito. De principio ya me han dado. Vale. Ahí está. Bien. Cuidado. No. Ah. Ah. Esto va a costarme. Estoy viendo que esto me va a costar. Vale. No voy a conseguir más vidas. Así que vamos a ir por la seta directamente. Y. Venga. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Vamos. A ver. Venga. Vamos. 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 Paldita sea. A ver. ¿Dónde estoy? Vale. No sabía dónde estaba. Ahí está. Vale. Quieto. Vamos. Quieto. Quieto. Vamos. Vamos. No, no, no. Seta, seta, seta. Bien. Ah. Me he dado. Vale. Me he dado. No pasa nada. ¿Qué me ha dado? Una planta. No fastidies. Ah. Me ha dado una planta. Y había una seta. Había una tortuga ahí encima dando vueltas. ¿Qué me fastidies? Todo lo que hay aquí ahora. Vale. Hice un guarda manual. Y volvemos. Vale. A ver. Aquí. Vale. Y venga. Entramos. Venga. Vamos. A ver. Venga. Vamos. 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 Y ahí está. Vamos. Vamos. Vale. 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 ¡Ah! El salto largo. Es que el salto largo es el que me preocupa a mí. Vale. A ver. Volvemos a entrar. Vuelvo a entrar y lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Os digo yo que lo hago. Os digo yo que lo hago. Venga. Vámonos. Venga. Vamos. 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 Ahí está. Bien. Quieto. Subimos por aquí. ¡Ah! ¡No! Demasiado largo el salto. ¡Ah! Quieto. Vale. Por aquí. Cuidado. ¡No! ¡Ah! Es que no controlo cuando hacen el salto largo del todo. Vale. Vale. Venga. No pasa nada. No pasa nada. ¡Uf! Puedo hacerlo. Puedo hacerlo. Puedo hacerlo. Loseta para mí. Y... Venga. Entramos. Puedo hacerlo, ¿eh? Puedo hacerlo. Vamos. 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 Y vamos. Bien. No. ¡Ah! Maldito. Vale. No pasa nada. Guardado manual. Volvemos a hacerlo. Podemos hacerlo. Podemos hacerlo. Y venga. Y... Y para mí. Y... Venga. Vamos. Vamos otra vez. Vamos otra vez con calma. Vale. 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 Y vale. Ahí está. Vale. Vale. Y vale. No. Ya está. Te me ha dado. Ahí está. Salta. 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 ¡Ah! Dispara desde arriba hacia aquí, ¿eh? Cuidado. Que encima también disparan. Creí que no me iban a disparar y sí que disparan. A ver. Volvemos a entrar. Pero yo creo que haciéndolo así es mejor que de la otra forma. A ver. Salto. Para mí. Bien. Y ahora ya entramos. A ver. Creo que lo he hecho bien, ¿eh? Creo que lo he hecho bastante bien. Así es que creo que vamos a seguir haciéndolo así. A ver. Salto. 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 Bien. Salto. ¡Ah! Ha salido un pez. A ver. Salto. 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 Vamos. 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 Bien. 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 Cuidado que van a disparar. Ahí está. Bien. Bien. Vale. ¡Ah! Vale. Me ha dado. No pasa nada. ¡Uh! Cuidado. Cuidado. Salto. 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 Van a disparar. Van a disparar. Ahí está. Lo sabía. Van a disparar otro. Vale. Vamos. Vamos. Madre mía. ¿Dónde me he metido? Vale. Vamos. 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 Vale. Uf. Eso está muy alto. Yo me largo de aquí. Yo me voy. Eso está muy largo. Vale. ¿Es el final? Sí. Vale. Sabía que podía hacerlo. Sabía que podía hacerlo. Bien. 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 Maldita sea. Me ha costado. Me ha costado. Pero sabía que podía hacerlo. A ver. Vale. A ver. Guardado. Voy a ver. A ver cómo es este nivel. No creo que tema mucho tiempo. No. A ver. Vale. Parece que no es difícil. A ver. Dispara. Vale. Bien. Cuidado. Cuidado. Vamos. 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 Vale. Vale. No sé cuántas veces puedo disparar. No sé cuántas veces puedo disparar. A ver. Volvemos a entrar. A ver. Quieto aquí. Bien. Creo que lo suyo es ir así. Vamos. Bien. Vale. Para aquí. A ver. Casi me da. Vale. Bien. Vale. A ver. Quieto aquí. Quieto. Eh. Vale. Bien. Quieto. Quieto. Vale. No. Uy. Casi, casi, casi. Creo que tenía que haberlo hecho desde abajo. Creo que tenía que haberlo hecho desde abajo. A ver. Quiero entrar otra vez. Quiero entrar otra vez que me ha gustado. Quiero entrar otra vez que me ha gustado. Vale. Continuamos. Eh. Voy a hacer el guardado desde aquí. Y venga. Vamos a entrar. Me ha gustado. Me ha gustado. Al final me va a gustar. Vas a ver. Al final estos niveles así es que me gustan. Disparo. Disparo. Bien. Cuidado. Vale. Vale. Disparo otra vez. Disparo otra vez. Vale. Ahí está. Vale. Mátalo. Bien. Vale. Quieto ahí. Eh. Que se ha dado la vuelta. ¿Por qué te has dado la vuelta? Vamos. Venga, 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 venga. Maldita sea. ¡No! Lo estaba esquivando. En serio. Lo estaba esquivando. Y me he dado con la parte de arriba. Vuelva a entrar. Vuelva a entrar. Vamos. Machaca. Quieto. Ahí está. Vale. Vale. Eh. Quieto. No había aquí uno. No había uno grande. Ahí está. Digo, había uno grande aquí antes. Vale. Vale. A ver. Espérate, que eso también encima dispara. Vale. Bien. Bien. No. Espérate. Porque ahora... Será por la parte de arriba seguro. Tal y como estaba ahí, es que hay que ir por la parte de arriba golpeando. Porque la de abajo estamos vistos que no nos ha dejado. Lo que no sé es por qué una vez le puedo disparar tres. Una vez es otra y me tengo que parar. No sé por qué. A ver. Quieto. Vale. Quieto. Vale. Dispara. Vale. Vale. Ahí está. ¿Veis? Es que unas veces sí, otras veces no. No sé por qué. Eh. Hay una set ahí. Cógela. Bien. Vale. Nos hemos hecho grandes. Genial. Eh. Quieto. Quieto. Sube. Quieto. Quieto. Ahí está. Ahí está. A ver. Creo que es por arriba. Corre. Vale. A ver. Quieto por aquí. Quieto aquí. Vale. Bien. A ver. Quieto. ¡Oh! Vale. Muy bien. A ver. ¿Por qué no? ¡Ah! Vale. Pero es que no podía hacer otra cosa. ¡Ah! Maldita sea. Vale. Quieto. Ahí está. Quieto. ¡No! ¡Me he quedado arrinconado! ¡Me he quedado ahí arrinconado cuando ya casi lo tenía! ¡Me he quedado arrinconado cuando casi lo tenía ya! A ver. Vale. A ver. ¿Dónde estaba este que he visto yo antes? ¿Qué era? Ahí está. Ahí está. Y ahí está. Vale. Bien. Vale. Es ahí. Es ahí. Vale. A ver. Quiero ver a este. Ahí estaba. ¡No! ¡Qué verdad! ¡Qué verdad! ¡Qué verdad! ¡Cuidado! Quieto. A ver. Quieto por aquí. Vamos por aquí. Y ahora voy por aquí. Vale. Vamos. Vale. Vale. Con calma. Con calma. Ahí está este que es el disparo. Y ya vamos más grandes. Vale. A ver. Quieto ahí. Calmado. Sube. 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 ¿Por qué no puedo matarte? Aquí no había uno que... Vale. Creo que he pasado bien. A ver. Quieto ahí. Vale. Vamos por aquí. ¡Ja, ja! No puedo pasar por ahí así. Vale. A ver. Vale. Bien. Sí. Dice que es por aquí. ¡Buah! ¡Buah! ¡No! Me he tenido que echar para atrás porque me mataba. Me he tenido que echar hacia atrás porque me mataba. Y justamente... Ahí cuando ha saltado. Maldita sea. A ver. Vale. A ver. Vamos. 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 A ver. Quito ahí. Machaca. Vale. Paso por aquí. Vale. Vale. Seta para mí. Bien. Vamos. Ahí está. ¡Ah! Al final me ha dado. Maldita sea. Vale. Al final me ha dado esta. Ahí está. Por aquí. Por aquí. Por aquí. A ver. Hay que darle aquí. Paso por aquí. Vale. 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 Con calma. Con calma. Con calma. Con calma. Vale. ¡Ah! Demasiada calma. Demasiada calma al final me ha dado. Quieto. Subimos. 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 Vale. Dos. Y... Para acá. Vale. Voy bien. Vale. Voy bien ahora. Vamos. Vale. Para abajo. Cuidado. Madre mía. ¡Ah! Es que es imposible. Ya no sé ni cómo lo estaba haciendo. Ya no sé ni cómo lo estaba haciendo. Vale. Una vida más. Venga. Una vida más y lo dejo. Me ha enganchado. Que conste que este me ha enganchado el nivel. El nivel este me ha enganchado. Vale. 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 Y vale. Vamos. Venga. Vamos. Vamos. Ahí está. Bien. Perfecto. Esto también. Esto también. Esto también. Esto también. Para mí. Esto también. Uy. ¿De dónde ha salido esa? Vale. Bien. Ahí está. Vale. 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 Con calma. ¡No! Se me ha ido hacia arriba. Maldita sea. Sale la planta. Yo creí que si te ponías encima del tubo no salía la planta. Vale. 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 Voy a dejarlo por aquí. Vamos a dejarlo por aquí. Me gusta este nivel. Me gusta muchísimo este nivel. Me está enganchando el nivel este. De los que llevo hasta ahora creo que me engancha más. Bueno chicos. Dejamos por aquí el episodio. Muy muy interesante. Sobre todo este último nivel. Ya sabéis. Dejadme like. Comentarios. Lo que queráis. Suscribidos. Aplicados si lo habéis hecho para no perderos nada. Y espero veros en el siguiente episodio. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!